Ya es tarde, así lo manifestaron algunas de las víctimas de la mayor tragedia natural vivida en Guatemala este 2015. El alud que hace una semana arrasó con un asentamiento en el Carambay 2 para encontrar a los posibles responsables de un dolor que una investigación no calmaría. Una de esas son que varios damnificados han mostrado a Efe y solo piensan en enterrar a sus seres queridos, muchos de ellos aún entre los 300 desaparecidos que dejó la tragedia según cifras oficiales. María Luisa, una joven de 28 años, es una de ellas, quien perdió en la catástrofe a más de 20 familiares y en este momento cuatro de ellos continúan desaparecidos debajo de las toneladas de tierra que masacraron a esta población. Esta mujer contó que desde el pasado jueves asiste cada día para comprobar si sus parientes han sido encontrados, eso sí, cada vez con menos ánimo. Perdió a tíos y primos y para ella ya nada importa. Mientras tanto, decenas de carteles dibujados por niños recuerdan en la zona donde se amontonan los cadáveres, como era el Carambay II antes del infortunio. A menos de un kilómetro se ubica el cementerio municipal, donde trabajadores municipales se han convertido en improvisados sepultureros. Hasta el momento han enterrado a 58 personas y habrá espacio para otros 60, aunque en aldeas cercanas también sería posible enterrar a más fallecidos. Las autoridades contabilizan hasta el momento 237 muertos y unas 368 personas permanecen aún albergadas en diferentes puntos.